Música Sean bienvenidos a este otro episodio de El Brazo de Entrevista Hoy con Álvaro Montoro El famoso Tuku de Juventud y Líneas De la zona A ¿Cómo va Tuku? ¿Todo bien? Sí Nosotros queremos saber ¿Cómo estás haciendo este año para vos? ¿Cómo va el año en el momento de Liniers? ¿Cómo estás haciendo enfrentar nuevos equipos? Una vez que Juventud se vino para Fefe este año Y vos con la particularidad que no es acá de Buenos Aires Venís de lejos a enfrentar todos los equipos Y saliste goleador de la apertura ¿Cómo es eso? ¿Qué onda? Muy bueno ¿Cuál fue el partido más difícil de esta primera ronda para vos? Y Maldonado ¿Maldonado fue en un mercado? Sí Porque estaba muy parejo Sí ¿Es una categoría difícil? Sí, no tanto Porque empezamos como medio alborotado Y ahí empezamos perdiendo una cera Y hoy nos ponemos la pila y empezamos a jugar bien ¿Ya se fue el? Sí Y en la apertura salieron campeones, ¿no? Sí Muy bien ¿Y en clausura esperan mantener lo mismo? ¿Se va a poner más difícil los tres? Porque ahora todos ya saben cómo jugar Sí O sea, es normal Ya no conocen ¿Cómo vamos a jugar? Ya O sea, antes como no conocían No Había el efecto sorpresa, ¿no? Ahora Ya saben cómo vamos a jugar Ya no conocen ¿Y eso es complicado? ¿Vos crees que se va a dificultar? Un poquito Obviamente el apodo es de tu ciudad Sí O sea, ¿cómo es la vida allá en Tucumán? Muy buena Muy buena ¿Es distinto de acá en la capital? Sí ¿En qué es distinto? Digamos, no hay muchos edificios O sea, no hay el aire más tranquilo No hay tanta ruida Y los autos, acá andan mucho No hay tanto allá ¿Y allá jugabas el barrio o cancha de once? No, cancha de once Ah, cancha de once Sí Desde los cuatro años Uh, es muy chiquitito Sí ¿Y cómo es? Para anotar goles es bárbaro, ¿no? Porque el arte grandote Y es muy distinto con el Babi No tanto Y sí, en una cosa Porque ahí en Babi te enseñan a tocar más rápido O sea, el juego es bastante más ágil, ¿no? Y vos como, me imagino, juegas del delantero, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué es más fácil para en un momento de anotar el gol? ¿Anotar en un arquero en cancha de once? No, en cancha de once porque el arquero es más grande, el arco es más grande En el juego, obviamente tenés mayor libertad en cancha de once, ¿no? Sí O sea, ¿pero te cansás más también durante un partido o más o menos igual? No, igual más o menos O sea, así que, allá en Tucumán jugabas cancha de once Sí Y viniste acá a jugar cancha de once, me imagino ¿Adónde? ¿En Veles? En Veles Ah, ¿y el Babi estás en juventud lineal? Sí Ah, mira, qué lindo ¿Y estudiar? Sí, sí, me va bien ¿Va bien? Sí Hay que estudiar, ¿no? Sí O sea, no puedes dejar los estudios en el lado, muy bien No, a mí me gusta mucho la matemática ¿Sí? Así que, bueno, si no te dedicas al fútbol futuramente, no te dedicas a la matemática No, no, al fútbol me gusta más ¿Tienes un hermano, no? Sí, a mí me juega en Belén y en Hondú ¿Sí? ¿Y le va bien también? Sí, muy bien ¿Así que te ayuda en los entrenamientos fuera de la cancha? ¿Te da consejos? ¿Cómo es? ¿O sos vos quien le da consejos? No, sí, me dice, digamos, si yo me muevo mal, me dice, movete para acá, movete para allá Ah, bueno ¿Ya entraste en la patria de Pepe? Sí ¿Y te gustó? Sí Viste que tenemos un montón de información, ¿no? Para entrenamiento, cómo patear más fuerte, por ejemplo, los zapagues Sí, como darle en comba ¿Y qué onda? ¿Te ayudó? ¿Lo leíste? Sí ¿Y cómo es el ambiente ahí en Juvito Alinear? ¿Cómo son los profes? ¿Cómo es interactuar ahí adentro? Contar a la gente que no conoce el club, para que la gente conozca un poco lo que ustedes como jugadores, como los chicos que viven en el club, ¿cómo ven? Muy bueno, muy familiar ¿Sí? ¿Muchas familias durante la semana? Sí, cuando vamos, digamos, más todos los padres Ah, bien, o sea, hay un apoyo grande Y tranquilo, todo bastante bien, ¿no? Bueno, una pregunta ¿Vos sos de Tucumán? Yo soy de Brasil Y bueno, acá cuando llegué a Argentina me dijeron que las mejores empanadas son las tucumanas Sí Después me dijeron que son las salteñas ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las mejores? Ah, me conformé las tucumanas Bueno, seguramente, Tucumán, vos extrañas a tu familia, querés mandar un recado, un saludo a la gente de allá Me han salido a mi familia, a Emiliano Gacha, que es el captador de Vélez, que me trajo acá Y a mis compañeros de Vélez, de Babi, a mi profe técnico de Vélez, Alan, mi profesor Nico, y al ayudante Gamal Muy bien ¿Y tenés algún mensaje a los chicos, tus compañeros, para el torneo, para el resto que siguen? Sí, que tenemos que ponerle la pila para seguir ganando Saludo también a la maestra de la escuela, mis compañeros Bueno, gente, hoy hablé con Tuco Un gusto La verdad es muy bueno tener jugadores y personas como vos, Jugando y Fefi Ojalá que vaya muy bien el resto del año y que sigas todos los años que faltan todavía del Babi Y bueno, te deseamos mucha suerte Y sí, porque tengo que seguir, porque todavía no sé, tanto tengo que aprender todavía Muy bien, eso me gusta, hay que aprender